La Municipalidad de Lima ha publicado una resolución en la que aclara de qué es lo que va a pasar el sábado. Lo que va a pasar el sábado establece restricciones para el tránsito vehicular. Algo así como lo que ocurre, lo decían ayer también, algo así como lo que ocurre los domingos con el llamado ciclo día. Es decir que se cierra el tránsito vehicular, pero en esta oportunidad se va a cerrar, pero solo se va a permitir el ingreso de los vehículos que ganaron la licitación y que van a estar en el periodo de tiempo. Ese es un poco el matiz, que parece que es una precisión administrativa importante para que los transportistas que están en contra no digan que no se les permite trabajar ese día. ¡Gracias!